Jodido negro, negro, el jodido negro mate Yo, no sabes si cuando el mundo vuelva a girar Tú vayas a volver a respirar Ten cuidado lo que vayas a tirar El karma puede hacerte delirar Yo vení que quiero ir sin mí Si en verdad eres bueno, tus skills en mí Si están sin habilidad me temo Manejo frialdad que siento que lo quemo Tengo la cualidad de llevar la rima al extremo Criminology, shit, rap, you hear this motherfucker Mantengo mi reputación bien aunque sea entre pocos Si tu trabajo no se vende no seas rencoroso Quizás no seas tan bueno para un precio tan costoso Que no se lo merecen, de talento carecen Mi mejor pago es cuando veo que los cuellos se mecen Y se los cese, de aquí se desaparecen Que nunca han hecho rap y será mejor no empiecen Llenar unos papeles solo por un honorario Sería como usar uniformes y cumplir horarios Escribo para mí, no pa' sonar en la radio Primero me lleno yo, ya después llenaré Está Dios Con la convicción de un ser supremo Equilibrado de extremo a extremo Contra la corriente remo No temo, al escribir en ese papel quemo Hemos demostrado la condición que no estamos de dremo Si el ambiente es pesado, se me sale lo demo En el sonido todo lo grabado, más ruido, más demos Energías malas las aparto ni les parlo Sabes, sé decir verdades hasta cuando charlo Llámalo, como tú quieras, inepto Tú que haces, sin bases y ni siquiera un concepto ¿Qué tienes en un acé? Te lo demuestro El que enseña, aprende dos veces, me dijo un maestro Grábalo, cántalo, en vivo y en directo Háblalo, tíralo, que sea concreto Suéltalo, cantando a tope los selectos Quiero que salgan a flote todos mis proyectos Cash is back to the track Ajá, JK Mira géneros de rap Destruyo el boom-bap Lo hago sin quiebrar Y así alimento al hip-hop Y a todos sus inscritos que piden atritos Nuevos estrépitos y escrito Ractudo en mi noción conceptual Mordiendo en criminal CSA divulgan los skills del plan Con rigor, amor, sudor, furor Y esta manifestación del folclor Checa estos fraseos Como Baja Matija, Gia, espontaneo Selecciono los macedoneos Para dejar en claro que sin reparos Estilo tremendo siempre creo No hay verdad absoluta pero sí objetiva Y tu interpretación le da connotación de subjetiva Por ello soy precavido con mis inferencias Y sobre el beat siempre espectoro mis vivencias Yes, man Respect Jotakam Intendin' Criminals Tashyaginata Tukuk Art Music Supreme Tashyaginata 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 Tashyaginata